Dijo que la diferencia en estas elecciones fueron solo de 700.000 votos. Y también que el gobierno saliente entrega a una Argentina distinta. Yo creo que es la primera vez en la historia de los argentinos que se entrega un gobierno a otro, un país distinto, sin conflictos, sin conflictos, sin conflictos, sin conflictos. Un país sin conflictos, que se puede tomar con las condiciones en que está, sin beneficio de inventario, por supuesto, poniendo su impronta y tratando que las cosas vayan para adelante. La autocrítica la tienen que hacer ustedes, no nosotros. Le vuelvo a repetir, salimos prácticamente empatados. No se empata el que saca un voto más, es el que gobierna, y ese voto más lo sacaron, en todo caso son 700.000 votos más, en 25.100.000 votos, y uno tiene que reconocerlo, pero no es una diferencia que nos diga a nosotros que tan equivocados estábamos. Las autocríticas no serían en todo caso en caliente, hay que pensar un poquito más para puertas adentro, saber exactamente cómo corregir los eventuales defectos que se haya tenido, pero le vuelvo a decir, de 25.100.000 argentinos que han votado el 50%, está de acuerdo con nosotros si el 50% no.